de la ciudad de Monterrey. Bastaron unos minutos para que el centro de Monterrey se convirtiera en escenario de múltiples accidentes automovilísticos. La mañana de este sábado y en menos de una hora ocurrieron tres aparatosos accidentes en el primer cuadro de la ciudad. En dos de ellos se vieron involucrados camiones de transporte urbano. El primer percance ocurrió en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Matamoros, donde un taxista dormitó y se estrelló con la parte trasera de un camión de la ruta noventa y tres. Aunque el vehículo de alquiler quedó completamente destruido, afortunadamente el conductor Fabián Hernández Escobedo de veintiséis años resultó ileso. En un segundo accidente también participó un camión de la ruta ciento nueve y dejó como saldo a una persona lesionada. El joven Juan Manuel Montiel Martínez, de veintidós años, conducía un vehículo Virul y se pasó la luz roja en el cruce de la calle Amado Nervo y Ruperto Martínez, lo que provocó que fuera impactado por la unidad de transporte público. El joven, quien se dirigía a trabajar, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado con lesiones graves hacia el hospital metropolitano. Si bien en esta ocasión todo indica que los camiones de transporte urbano no fueron responsables de los accidentes en los que participaron, diversas asociaciones insisten a las autoridades a realizar políticas públicas para mejorar el servicio y la capacitación de los choferes. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, Erick Solheim Rocha.